¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Primero de noviembre que no quiero recordar! ¡Camino a San Mateo me fui a presentar! ¡Me dijeron que tanto va a ser un militar! ¡Me dijeron que ¡Ja, ja, ja! ¡Risa me da! ¡Risa me da! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Tan chiquitito! ¡Tan chiquitito! ¡Yo quiero otro! ¡Yo quiero otro! ¡Más grandecito! ¡Más grandecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este pasito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!